¿Para veras? No, ¿sabes abajo? Mira cómo se va a hacer cuñado. No, pero si no... Ahí está. No, si quieres. 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 No sé. Primera impresión. ¿A mí? Pura rugas viejas. Mamá, abuela vieja. Se fue. Se fue. Alguien que le venía así, chavo. Así hizo, así con la manito. Le pusieron los comitoncitos atrás. Así está. Haciéndose en la cara. No sé. Y tiene... No sé. No sé.